¿Qué tal amigos de You2Car? Yo soy Rocky Rodríguez y a partir de este momento queremos llevar lo mejor de lo mejor de la industria automotriz aquí en nuestro país. Hoy los saludamos desde Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá en el sector de Morato, ampliamente conocido por ser uno de los sectores donde más se desarrolló la industria automotriz la venta y compra de vehículos aquí en Colombia. A partir de este momento queremos darle lo mejor de lo mejor y empezamos con el lanzamiento para Colombia de un vehículo espectacular de la casa japonesa Suzuki. Se trata de la Vitara 2016, así que ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de You2Car Colombia? Lo prometido es deuda. Con ustedes la Vitara 2016, el nuevo lanzamiento de la casa japonesa Suzuki aquí en nuestro país. Un vehículo que por sus especificaciones técnicas, por todas las bondades que ofrece, por todo su equipamiento, por su precio, por su relación costo-beneficio, esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Que no solo les guste, sino que les encante y se vengan directamente hasta acá a comprarlo o por qué no hacer un test drive y decidirse si le conviene o no le conviene. Así que amigos, con ustedes les presento la Suzuki Vitara 2016 aquí en You2Car Colombia. ¡Bienvenidos! Fabricada en la planta de Estergon, Hungría y con tecnología 100% japonesa, Suzuki trae esta nueva camioneta o SUV para completar su portafolio y poner a temblar y a dudar a más de uno sobre qué adquirir en esta temporada, ya que sus 1.600 centímetros cúbicos y sus 120 cabellos de fuerza, además de su equipamiento y comodidad, diseño exterior y excelente relación costos-beneficios, la hacen merecedora de un lugar de atención en su segmento. La Suzuki Vitara 2016, en su versión Leaf y con 6 niveles de equipamiento y seguridad, parece que hubiese sido concebida para nuestros caminos y carreteras. Guarda el espíritu agresivo de su antecesora y trae un nuevo aire de carro de ciudad para el día a día y ese ADN de campero que ha caracterizado a la marca. La Vitara viene en versiones 4x2 y 4x4, esta última Suzuki la denomina All Grip, tecnología que ofrece cuatro modos de conducción según el terreno pero en el que siempre involucra a sus cuatro ruedas. Este sistema de tracción inteligente, exclusivo de Suzuki, combina diferentes modos de conducción que se adapta a lo que su dueño necesita. En el modo auto, prioriza el ahorro de combustible en condiciones de conducción típicas. El sistema usa la tracción delantera por defecto y cambia la tracción total si detecta un derrape. El Sport es óptimo en carreteras con muchas curvas. El sistema hace el máximo uso de la tracción a las cuatro ruedas de acuerdo con el uso del acelerador a velocidades medias y bajas. El modo nieve o snow es perfecto para superficies rebaladizas no pavimentadas. El sistema usa la tracción a las cuatro ruedas por defecto. El sistema optimiza el control 4x4 de acuerdo con el uso de la dirección y el acelerador para dar estabilidad y tracción en superficies de baja fricción. El modo lock se utiliza para sacar el vehículo cuando se atasca en nieve, arena o barro. Un diferencial autoblocante frena el posible derrape de las ruedas atascadas y transfiere el par a las ruedas libres. Modos de conducción placentera y tranquila en diferentes circunstancias, solo en versiones 4x4. En su diseño exterior se caracteriza por un frente abombado y que evoca claramente el espíritu Vitara, con una parrilla de dos bandas y el logo de la marca de gran tamaño en el centro. Un bumper alto y con lámparas halógenas o LED según versión. Sin duda en lo exterior, lo que más se destaca es la personalización de la misma, la cual viene en diversos colores al gusto del comprador y también de combinaciones de estos que la hacen más deportiva y con un estilo que recuerda el arte pop por sus colores y detalles en su interior. Precisamente, este interior puede venir en uno o dos colores, con accesorios para el timón y carrocería, cojinería en tela o cuero sintético, para brindar comodidad a sus ocupantes, los cuales pueden ir confortablemente sentados en primer lugar por el conductor, que puede disponer de un timón regulable en altura y profundidad, además de mandos de radio, bluetooth, mandos crucero, entre otros. La Suzuki Vitara 2016 trae desde dos airbags hasta seis y para todas las versiones, cinturones de seguridad para sus cinco ocupantes, cuantera espaciosa, asientos delanteros reclinables, parasoles con espejos de vanidad iluminados y en el centro un reloj retro que no le queda nada mal. Para destacar, su espacioso baúl de 375 litros, con sillas traseras abatibles 60-40, palomera y varios compartimientos desde el más grande en el centro bajo el piso, como otros muy generosos a los costados. Si estás interesado en la Suzuki Vitara 2016, llámanos, esto es YouTube Cars.